Una menor de 13 años presuntamente habría sido violada al interior de un centro de acogida en la capital. El hecho se habría suscitado a mediados de mayo. En una primera entrevista sobre el caso, la directora de gestión social anunció que indagarán hasta dar con el agresor si el caso fuera confirmado. Tenemos conocimiento de que una de las adolescentes que estaban en Moisés Navaja, estaban en estado de gestación. De que haya sido violada por un funcionario totalmente, no tengo ningún informe que me diga aquello. Como instancia protectora de los derechos de los adolescentes, pues no vamos a permitir ningún tipo de violación. Según la directora del CDG, el caso ya fue remitido al Ministerio Público para que avancen las investigaciones. Sí, está en conocimiento, no es que tengo solo entendido, está en conocimiento, ellos están ya en el proceso de investigación. Gracias.